Testigo Si tuviéramos que resumir a Testigo, bueno, podemos decir que somos un trío que hacemos rock nacional y contamos historias con nuestras canciones y tratamos de pasar un buen momento entre nosotros y con la gente en cada show. Testigo surge allá por el año 1012, bueno, surge como necesidad nuestra de grabar un disco y de mostrar nuestra música, ¿no? La banda está compuesta por Benjamín Ematería, Marcelo en bajo y les habla Pablo en Guitarra y voz. Bueno, este año es la primera vez de este año que estamos en Rosario, pero nosotros estuvimos anteriormente en 2017 y bueno, realmente el público de Rosario es buenísimo, tenemos mucha expectativa para esta fecha y sobre todo para mostrar nuestras nuevas canciones, así que, bueno, muy contento de poder estar en Rosario nuevamente. Para este 2020 nos espera un año para nosotros de mucho trabajo, ya que vamos a estar presentando un nuevo disco que se llama Arne Flores y bueno, por ese motivo es que también estamos en Rosario y vamos a estar el 23 en Rosario y el 30 en Córdoba y el 2020 vamos a estar haciendo una gira a nivel nacional donde vamos a estar presentando este disco que fue producido por Mariano de Ataque 77 y grabado en los estudios de Labasto en Monsterland por Álvaro Villagra, que es un ingeniero reconocido del rock nacional. Así que con mucho trabajo y con mucha expectativa de que la gente pueda escuchar nuestras canciones porque sabemos que le va a gustar. Y en esta oportunidad quiero invitarlos a todos al día 23 de noviembre que vamos a estar en Fauna con nuestros amigos de Maquiavelo y Hostel así que lo esperamos a todos 23 horas y nos encantaría verlos a todos allá. Así que un fuerte abrazo para todos.